Snapchat cambió parcialmente su personalidad fantasma. La aplicación ahora permitirá guardar fotos y videos en una ventana llamada Memories para que los usuarios vean sus publicaciones anteriores. El atractivo principal y que le dio popularidad a la red social era que las publicaciones desaparecían después de cierto tiempo, pero con la nueva función, las fotografías y los clips capturados aparecerán en una especie de archivo que podrás buscar en un icono en la parte inferior izquierda de la pantalla. Lo más curioso de la opción es que puedes proteger el carrete de imágenes con un código PIM para evitar que alguien pueda tener acceso a ellas y garantizar más privacidad en la aplicación. Snapchat, que tiene un tráfico de al menos 150 millones de usuarios diarios, superó con esta cifra Twitter que tiene 140 millones, por lo que con esos cambios, que estarán disponibles la próxima semana, podrían intentar competir con otras plataformas como Facebook o Instagram. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Trendy Minuto.